Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 22 de Mario Kart Wii Desbloqueando 3 estrellas en todas las copas Bienvenidos sean chicos a un episodio más Y vamos a continuar con lo que dejamos el día de anteayer Bueno chicos, hoy día un episodio más lleno de emoción y reto Sacar otra copa de 3 estrellas El día de hoy vamos a ver cuál es la que vamos a tener que sacar Si no me equivoco, es la copa hoja creo Así que vamos a ver Cada vez nos están quedando menos personajes por usar Pero he visto en la caja de comentarios siempre sus votaciones Siempre lo tengo presente Así que el día de hoy vamos a usar al Toad O a Longuito como yo lo conocía de chiquito con ese nombre Un personaje bien ligero Creo que... No sé si esto es parecido al Mario Kart de la 64 Que como eras Toad y eras un personaje ligero Venían los pesados y te sacaban volando Como he usado muy pocas veces a Toad en este juego no estoy seguro Así que vamos a ver qué tal me va Y el día de hoy voy a usar la moto bala Vamos a ver qué tan bien Me va con esta combinación de personaje y con moto Como siempre digo, las motos a mí me van Como que se me vienen mejor Pero vamos a ver Así que... La última vez sacamos la copa estrella Y ahora nos toca la copa hoja Vamos a sacar la primera copa que había dejado en una clasificación menos de una estrella Que es el rango A El día de hoy vamos a sacar esas tres estrellas a como dos lugares Y me sale lo más pronto posible a buena hora Cada vez estoy teniendo más maniobra en este juego Me estoy perfeccionando cada vez que también traigo episodios Y eso también es gracias a todos ustedes Y a ver este... Vamos a ver Si me toma poco tiempo o buena hora Si no ya saben Va a haber bloopers Este... Para que se puedan divertir en ese momento Así que muchas gracias por compartir Estar siempre presente Por darle like a los videos Ustedes saben que esta comunidad no crecería De no ser por cada uno de ustedes Y del apoyo que le dan a cada video que se suba a este canal Así que prepárense para las grandes cosas que se vienen Así que chicos sin más que decir Vamos a empezar entonces con este episodio A dar lo mejor Y bueno chicos arrancamos con toda la copa hoja Nivel 150 Las cosas se ponen cada vez más fuertes y candentes Vamos a dar lo mejor 3... 2... 1... Y arranca con todo el gran toad Vamos a ver que tal me va Vamos a ver que tal me va Espero poder pasarla sin ningún problema Y casi me voy Casi me voy Esta moto bala Lo bueno que tengo estas champiñones Que me voy por este lado Y como iba a decir La moto bala tiene una curva corta Así que por ahí me voy a ayudar Vamos a agarrar el primer puesto desde allá Agarramos caparazón verde Doblamos A ver Daisy es la que se viene con todo detrás mío por lo visto Lo bueno que con esta moto puedo manejar bien estas curvas Aunque... Ay ya me fui Lo primero que digo Lo primero que me pasa Pero bueno bueno Ese si ha sido un error que pude haber evitado Pero nada Nada del otro mundo Así que arrancamos bien No estamos tan mal Vamos con todo Estamos sacando buena ventaja Cuidado cuidado A ver toad Vamos a ver si tenemos la suerte De ganar contigo Lo bueno que si eres ligero Porque eres más rápido Bueno un rayo No sé si eso influye Es lo que se me acaba de ocurrir Pero bueno Desplátanos Para defendernos de cualquier problema Vamos Vamos bien Doblamos por aquí Cuidado Doblamos Y acá como que controle mejor las curvas Y ya Bacán Bacán Hemos llevado bien esta segunda vuelta Lo bueno que no me han traído muchos problemas Estos gusanos de fuego Así que ya estamos en la recta final chicos Todo o nada Cuidado con la brea no más Va No me salió bien ese derrape Vamos por acá Vamos 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 Mira se ha quedado Daisy Vamos bien chicos Se ha quedado Daisy Ay no Caparazón azul Estamos tan bien Estamos tan bien Estamos tan bien Pero bueno No voy a dejar que me alcance Porque estamos en la recta final Ni se les ocurra chocarme algo Ay me voy Vamos 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 Daisy está muy pegadita a mí Tengo que tener cuidado Pero ya está Ya está chicos Ay 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 Ya la estaba viendo un poco Negra por así decirlo Un poco Bueno No voy a decir eso Porque mejor Van a Se va a interpretar mal Lo estaba viendo un poco Complicado al final Entonces Este Vamos a Seguir entonces Con la siguiente carrera Vamos a ver Que tal me va El castillo de Bowser De la Game Boy Advance Vamos a ver Para mí este es un nivel Que ya lo he controlado Así que Sé como moverme acá Para los que han visto La Mi serie de la Super De la Game Boy Advance Cuando juego esta pista Ah su madre Todo un martirio Pero bueno Concentrémonos En donde estamos Quien tiene un caparazón Así Con cuidado Por favor Vamos Vamos Acá hay que tener cuidado Con los saltos Por si justo sale La bola de fuego A tener cuidado Así que vamos Me está yendo bien Con este personaje No me puedo quejar Para que Cosas control Las curvas Todo Uy caparazón rojo Ya Voy a tratar De no hablar mucho Porque Estoy sintiendo Un pequeño fastidio Al hablar A la garganta Así que Hay que cuidarse chicos El cambio de clima El cambio de clima Pero bueno Vamos bien Cuidado con el Uy mira Casi me hace ir Por el lado De la roca Con cara esta A ver Estamos pasando bien Uy Cuidado Ay 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 Guarda Lo primero Que estaba pensando Era que Ojalá no aparezca Una bola de fuego Y pasó Ay Que bueno Que no me chocó Si no me hubiera quedado A la lava Eso ya era algo fijo Ya Ay Que bueno Que no pasó Así que Vamos nomás Vamos con el Gran Toad Me está gustando Esta moto No sé si ya La había usado Antes en otro episodio Seguro que sí Pero no me acuerdo Pero está bacán Usar Está bonito Usar esta moto Bala Así que ya estamos En la recta final Y un plátano ¿Quién habrá dejado Ese plátano? Yo No recuerdo Haberlo hecho A ver Hablamos Falta nada chicos Uy Ay ay Un popo Pero me agarra en el aire Perfecto Y Toadette Ha venido Con todo Está detrás mío Daisy también Que no la veía En el mapa Cuidado Cuidado Que no me puedo confiar Ya Ojalá que sabré Haga que las demás Se demoren Dos mujeres Detrás mío Del gran Toad Vamos que ya no falta nada Y casi ese plátano Ahí Ya Vamos que ya no falta nada Vamos que ya no falta nada Chicos O por acá Ya está Tranquilo Dentro de todo No he pasado penurias En esta pista Debo reconocerlo Me ha ido mejor De lo que pensé Aunque esta vez No saqué mucha ventaja Hacia Mis contrincantes Pero Acá ya en este nivel Ya no consideran Tanto Cuanto de Segundos de ventaja Llevas La cosa es jugar bien Y quedar primero Sí o sí Y no chocar Y no chocar Así que vamos por la pista De la Nintendo 64 La Fumbra Donkey Kong Recuerdos de mi infancia Cuando jugaba Eh Nintendo 64 3 2 1 Ya Arrancamos Arrancamos con velocidad Ay ¿Quién me empujó? Guarda Ya empezamos Ya con los empujones ¿Quién me empujó? ¿Quién está primero? Ya me pasó a Toadette O sea Quien haya sido Me pudo haber mandado Al Al río Ha sido Luigi Creo Ay 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 Tener cuidado con eso Vamos Vamos Cuidado con el Po Cuidado con el Po Ya Y ya me abrí Ya Es que justo me agarra el Po Cuando tengo que hacer la curva Pero bueno Esto no me va a servir Vamos Uy Uy Pensé que Uy Sí Sí Pensé que se había perdido Ese caparazón rojo Ah Madre Pero ya Ay No agarro nada Se están yendo Se están yendo Se burlen del Gran Toad Que para colmo Nos cae el rayo Ah A su cuarto No puede ser Ay No, no, no No Estoy teniendo problemas Estoy teniendo problemas Sálganse todos Ay Y otra vez me empujan Bueno Bueno Otra vez Estoy primero Y me voy a la pista Aunque me estoy poniendo un poco nervioso Tranquilízate Chris Vamos bien Vamos bien Es que todos vienen Te empujan Y bueno Ya, ya No es para tanto He recuperado bien mi primer puesto Y ya tengo caparazón rojo Para defenderme De cualquier problema Vamos Hablamos A ver Que me tocará ahora Caparazón verde Al menos tengo dos cosas Para protegerme Mira Oh Justo Me tiran otro caparazón rojo En el mismo lugar De la primera vuelta Pero al menos Si tengo con que defenderme Esta vez Cuidado Cuidado Que me voy Ahí de más Bueno No es para tanto Baby Mario Está detrás mío Tengo que ir con cuidado Nomás Vamos Cuidado A ver Ahora es Baby Mario El que está más pegado a mí A tener cuidado Daisy se quedó Mejor para mí Así que puedo ir tranquilo Por el sendero El sendero Del primer puesto Oh Hay otro Mira ¿Dónde ponen el Poo? Bueno No me fue tan mal No me fue tan mal Con ese post Me liberé bien Y justo había un plátano Y en el medio Pero ya La recta final Chicos Ay Que me voy un poco Pero ya No es para tanto Doblamos aquí Y ya está Esto prácticamente Hecho Y allá está Solo tuve un poco De problema En la primera vuelta Cuando todos Me empujaron Y me pasaron Pero Manejable Manejable Así que Otro Primer puesto Vamos por el último reto Chicos Acá se define todo A sacar Los últimos 15 puntazos Ay Ay Circuito de Mario Acá se define todo Chicos Hay que dar lo mejor Vamos Por esos últimos 15 puntos Chicos 3 2 1 Ya Hacer historia Con el gran Toad Vamos Vamos Que me toca algo bueno Ay Esta cosa no me sirve Ay Me voy Ganaré la curva Ganaré la curva Ya está Como es curva cerrada Me viene a pelo En esta pista De verdad que sí Me viene a pelo A ver Platanito Al menos tengo Con que defenderme Cuidado Ve Justo Hay un caparazón Justo Un caparazón Rojo Tiran Uy Uy Me voy A ver Cuidado aquí Pero Ni porque Tengo cuidado Yo era un poco Ay Por ponerme nervioso Por ponerme nervioso A ver No te exaltes No te exaltes Te voy a hacer Que me duela más La garganta Vamos Que no ha sido Para tanto tampoco Lo bueno es que No me pasaron Mis enemigos No aprovecharon Bien ese error mío Vamos Ya no me puedo Volver a chocar No me lo puedo Ni permitir Vamos Ya está Esta sí me salió mejor Uy Un caparazón Cuidado Cuidado Que me agarra De costado Porque ya me ha pasado Eso ya Ya me ha pasado Eso ya Ya falta nada Ya falta nada Ya vamos a acabar Chicos Se me va Doblamos Están pegadas Las imas Ay me voy Me voy Guarda No 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 Salta Ay ni me salió Uy Ay 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 Miren que ese error Me pudo haber costado La carrera Ese error Me pudo haber costado La carrera Eso pasa cuando No puedo controlar Bien esa Parte A su madre Ay chicos Pero ya está Ya está Ya No hay que preocuparse Tampoco ha sido Un error muy grave Así que No creo que por eso No me consideren Igual he quedado En primer puesto Y mira Ese caparazón verde Casi me choca Casi me Mira si a mi me chocaba Ese caparazón verde Olvídense No la contaba Porque ahí estaba Daisy nomás Cerquita mío Pero ya está chicos Vamos Tienen que darme Estas tres estrellas Por favor Habré hecho historia Bien Las tres estrellas Chicos Se ha hecho bien Hay que reconocer Que esta vez He tenido Creo que con la justa Dos errores Entre comillas Minúsculos Que no afectan Tanto O no deberían Haber afectado Tanto A la victoria De las tres estrellas Chicos Así que perfecto Tenemos Otra misión Concluida El día de hoy Otras tres estrellas Que hemos sacado Así que chicos Con el gran toad Hemos hecho Procesas El día de hoy Y con la moto bala Que me ha venido Muy bien Así que chicos Un logro más Ya pasado mañana Vamos a continuar Ya nomás Nos quedan dos copas De nivel 150 Para ya meternos En la recta final Que son el nivel espejo Que ahí Se va a volver Todo un desmadre Así que lo vamos A dejar aquí Y pasado mañana Continuamos Espero que les haya gustado El episodio chicos Si te ha sido el caso Den un like Compártanlo con sus amigos Por favor activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like En Facebook Y siguiéndome en Twitter E Instagram Para estar en contacto Con todos ustedes También tengo un canal De Twitch En donde pronto Transmitiré directos Así que dejo En la descripción del video Los enlaces De mi canal Y de mis redes sociales Así que chicos Muchas gracias Por estar aquí presente Dios los bendiga Grandemente Ustedes y sus familias Y que les vaya muy bien Nos vemos El día de pasado mañana Adiós Y cuídense